Muy buena gente, este va a ser el primer vídeo de cómo aprender a jugar contra algún personaje, en este caso, Kibu. Como dije en el vídeo de presentación, no voy a enseñaros a jugar al personaje, solo voy a enseñaros qué es lo que estoy pensando cada vez que juego contra él. Para empezar, voy a hablar de su run start, que ya os digo que Kibu tiene uno buenísimo con sus 2S más asistencia, cubre casi todo. Así que yo suelo empezar la partida con su perdana hacia atrás. Quizás no sea la mejor opción, pero la más segura desde luego. En el caso de que Kibu se esté cubriendo de nosotros, no deberíais tener muchos problemas. No tiene ni Sorium ni nada para escapar, pero os recomiendo mucho dejarlo con vuestro stream para que no pueda usar Reflex. Muchísimos Kibu player abusar del Reflex, no solo mitad de nuestra presión, también nada más levantarse, ya que hacen Reflex más 1M. Y eso es castigo literalmente a casi todo. Después de bloquear un 6M podéis intentar clasear, pero también es muy típico que hagan badass más 1M. Al igual que antes, le suele ir bastante bien. Yo aquí solo hacer la opción sale de hacer dash y luego cubrir, lo que se llama dash flow. Es probable que perdamos la presión, pero si decidís hacer badass la castigaremos. En el caso de que tengamos que bloquear a un Kibu, os voy a enseñar que es lo que suelo hacer yo. Si tiene asistencia y usa la rueda de X, lo siento mucho, pero aquí tenéis que intentar adivinar. Aunque solo es un 50-50 con asistencia o con muchos Blobber Turms, como la vez de Bardo o la vez de Goten. Si veis que va a usar este Misa, usar el Reflex sí o sí. En teoría, si lo hace perfecto no va a salir porque sería True Steam, pero es normal que al rival no le salga siempre. Así que a vosotros usadlo sí o sí. Si lo falla perderá el Misa, y si lo hace perfecto, por lo menos lo hemos intentado. Si no tiene asistencia, la cosa cambia. Después de usar la rueda de X, se entra en un Mind Game. Kibu puede usar el Ki que le ganamos con Super Dash, pero perdemos si usamos 2H. Si usa la rueda ganamos con 2H, pero perdemos con Super Dash. Lo que yo suelo hacer aquí es saltar con 5L, que funciona muy bien y cubre casi todas las situaciones. O Dash para salir de ahí. También puede usar Badda y caer con Piño, pero podemos castigarle. Es eso. Después de la rueda de X, se entra en un Mind Game tanto para ti como para él. Así que variad las opciones que hacéis aquí. Otro consejo es que muchos Kibu para presionar hacen 2S más Roda X o 2S más Jumping 5S para intentar baitear el 2H. Y también muchas veces hacen 2S y nada más, para intentar baitear el Reflex. La verdad es que le funciona bastante. Así que yo después del 2S no uso de hacer nada, por si intenta baitearme el Reflex y le puedo castigar. Pero no os recomiendo hacer siempre lo mismo. Como dije antes, intentad variar un poco aquí las opciones que tenéis con el Super Dash, el 2H. Por último, un par de consejos. Se Kibu a imitar su presión usa el chicle. Si le hacemos Reflex aún así, él se quedaría en positivo. No debería ser así, pero lo es. El 5M en el aire está dividido en 2 golpes, pero solo el segundo es Overhead. Con el Jumping 5S tiene un Crop bastante bueno, pero se le puede castigar con Super Dash. Y con su 1M nos saca de esquina. Así que es muy probable que si tiene Sparking nos saca 1M más Dash y luego varíe entre el Jumping H y el Jumping S. Aquí lo siento mucho, pero es una adivianza. Y eso era todo. Creo que he explicado casi todo lo que tiene el personaje y aunque no garantice 100% ganarles, sí creo que sabréis mejor lidiar contra él. Espero que haya parecido interesante el vídeo y nos vemos la próxima.